Muchas gracias por la invitación, siempre miro el programa de ustedes, me encanta, la verdad que están muy buenos, siempre tocando buenos temas. Y bueno, ya estuve una vez acá con Marcela, que tú estabas enfermo, estuvimos charlando un poquito, cuando arrancamos en realidad con mi programa, que bueno, como bien dijiste, yo soy la conductora del programa Soy Mamá, que es un programa de pediatría, que ayuda un poco en educación, y bueno, damos algunos tips, damos de repente algunas referencias a las mamás, y bueno, a eso me dedico, aparte de mi profesión. Pero también ejerciendo la profesión de médico. Sí, 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 claro. ¿Atendiendo acá en Punta del Este? Sí, sí, atendemos acá en Punta del Este, bueno, estoy en las mutualistas, y además en el consultorio de la Parada 10, los consultorios médicos de Parada 10 de la Manza, ahí en el edificio Isla Gorriti, que ahí, bueno, si alguien quiere, obviamente, que estamos para atender. ¿Cómo es transmitir la experiencia y todo el conocimiento que tiene un médico a través de la televisión? Y más cuando hablamos de pediatría, estamos hablando de los chicos, que por lo general los papás y las mamás somos bastante cuidadosos y vigilantes en la mayoría de lo que pasa con nuestros hijos. Bueno, el incorporar conocimientos a través de la televisión, ¿cómo ha sido el transmitirlo para ti desde la conducción del programa? Bueno, en realidad yo como que mezclo un poco dos pasiones, si se quiere, a mí la medicina, la pediatría me encanta, y la conducción también, entonces un día se me ocurrió, bueno, ¿por qué no juntar las dos? Más allá de que por qué me gusta, por qué hace falta. Esto que vos preguntás es una buena pregunta, en realidad el tema de cómo transmitir es difícil, pero está bueno que alguien con conocimiento lo transmita y que otra persona pueda estar tranquilo de que de repente, obviamente somos seres humanos y nos podemos equivocar, pero desde nuestro conocimiento estamos dándole algún poco de tranquilidad o bueno, ayudándolos en la crianza del día a día, con cosas que de repente se nos pueden pasar en consultorio. ¿Por qué? Por un tema a tiempo, por un tema de que los niños llevan, o sea, hay mucha cosa para hablar cuando un niño viene a control, muchas veces no solamente el tiempo, sino que también somos seres humanos y se nos pasan cosas, o de repente la conversación se va para otro lado, porque la mamá tiene diferentes dudas y quedan relegadas algunas dudas que de repente cuando se van del consultorio dicen, ay, me olvidé de preguntarle tal cosa, siempre pasa. Que para eso tengo el tip especial que siempre les digo a las mamás, anoten todo, todo. Una listita, la clásica listita. Claro, la clásica listita que en el celular hoy por hoy, que tenemos las notas, llegamos y le decimos al pediatra, bueno, mirá, me pasó esto, esto, esto y además, cada vez que va pasando el tiempo es más espaciado el control, el control en salud, ¿no? Obviamente que tenemos consultas, algunos niños, porque algunos son completamente sanos y no van a consulta, pero si son controles, cada vez son más espaciados, justamente porque los niños en general son sanos. Entonces, bueno, nos olvidamos de la mitad de las cosas y llegamos a casa y decimos, uy, justo esto. Y ahora, después para volver a ver a la doctora. Tengo como seis meses a veces, a veces hasta un año incluso, ¿no? En los niños mayores. Entonces, bueno, está buena la listita y siempre, bueno, llegar y decir, me preocupa tal y tal cosa, o de repente si la conversación se fue por las ramas, ahí nos fijamos antes de irnos para no quedarnos con eso en el tintero. Claro, es una buena recomendación. Ahora, hablando de lo que son las patologías, ¿no? Porque somos muy cuidadosos, vuelvo al concepto de mamá y papá responsables que aman a sus hijos y que están preocupados, obviamente, respetando rigurosamente los controles pediátricos, todo lo que manda el médico o la médico, bueno, una cantidad de cosas. Pero bueno, estamos siempre con eso de enfermedades nuevas, enfermedades que mutan, qué darles, qué no darles. Estamos siempre con San Google, que muchas veces obviamos la consulta con un doctor y le creemos más a lo que encontramos en Internet, lo hablamos con Jota todos los lunes, le creemos más a lo que encontramos en Internet que lo que me dijo de repente mi médico pediatra en la consulta o el médico pediatra de mi hijo en la consulta, encontré una información en Internet y ya pongo en duda lo que me dijo el médico, ir lidiando con todo eso, ¿cómo es para un profesional como tú? Bueno, es difícil. Si fuera tan fácil iríamos todos a Google y no existirían los médicos. O sea, la realidad es que hay un tema que no es menor y que cualquiera de nosotros, o sea, yo puedo, por ejemplo, subir una información de lo que sea, de lo cual no soy idónea, por ejemplo, yo qué sé, de pesca. Digo, bueno, mirá, me pareció que pescar así, ¿sá? Es la mejor forma. Nunca en mi vida pesqué. Lo subo a Google y siempre hay alguien que te lo lee. Porque hay muchos que van a pescar por lo que tú escribiste. Exactamente. Eso es una de las tantas cosas. Bueno, de hecho, Wikipedia cualquiera escribe, ¿no? Y podés modificar a que dicen, uy, Wikipedia es la garantía y cualquiera puede modificar la información. Sí, no tiene ninguna garantía la información. No hay ningún rigor. Exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Obviamente que es una herramienta válida, es una herramienta buena en determinados momentos, pero nunca obviar también la recomendación de los profesionales que por algo hicieron la carrera y más allá de lo que está escrito. Yo siempre les explico una cosa. Lo que está escrito es una guía tanto para ellos como para nosotros también. La práctica, la experiencia, nos da otro tipo de visión de algunas patologías que de repente no están escritas y que nosotros, obviamente, o sea, queda feo decirlo, pero me sale por ensayo y error. No es, pero te quiero decir, muchas veces la misma patología, verla y ver cómo evoluciona, uno va aprendiendo con el día a día y con la práctica y con, obviamente, todos los días viendo lo mismo, que hay cosas que no están escritas y que son extremadamente importantes. Y por eso nosotros, desde la experiencia, también podemos ayudar. También la mayoría somos mamás. Entonces, yo muchas veces enseño desde lo profesional y también desde la mamá, que obviamente son miradas diferentes. Yo muchas veces me pasa y siempre me río porque a veces es como que yo tengo que dar la recomendación. Tenés un conflicto interno, ¿no? Ahora soy mamá, soy la doctora. Exacto. Exactamente. Diste que tenés como eso, por ejemplo, Juan Cruz, que hoy nos acompaña acá. Divino. Seis meses. Seis meses tiene. No, no sabe lo que es comestible. Es divino. Y ayer, por primera vez, se me cayó de la cama. Me siento la peor mamá. Es típico. Viste que la pediatra se le cayó de la cama. O sea, médico pediatra, se le cayó el hijo de la cama. Se siente horrible como cualquier mamá o cualquier papá cuando nuestro hijo se nos cayó de la cama. Y ella es pediatra porque, además, los que no somos médicos, se nos cae de la cama y si tiene algo, vamos al pediatra, mirá, le pasó esto, se cayó, lo revisa y nos vamos tranquilos. Ella tiene la pediatra en casa y la mamá en casa y esa es la cuestión de lucha de intereses, ¿no? De cómo manejarlo. Y es bravo. Obviamente, yo que hice, cuando cayó, la mamá, lo levanté, lo abracé, lloré con él, me sentía mal, horrible. Bueno, lo examiné un poquito y después lo abrazaba, le ponía hielo y lloraba con él porque es como que te sentís la peor. Y bueno, y me pasa lo mismo que a las mamás. Es como lo miran, no, no, Cuando vienen a mi consulta, yo los tranquilizo, pero entiendo ese momento porque me ha pasado, digo, me pasó ayer. Ayer, mi vida. Ahora está aquí con chichón y se ríe. Mira cómo se ríe, ve a la madre y se ríe, qué simpático que es. ¿Cómo es el tema de las enfermedades nuevas o de las mutaciones de las enfermedades, esas patologías que aparecen, que hay que tener especiales cuidados, el tema de, bueno, los calores, el tema de los alimentos, el tema de los agrotóxicos, de la lactancia, de los suplementos, digo, todas esas cuestiones, digo, es un libro que uno agarra un manual y esto es así, fue siempre así, sigue siendo así, es algo que hay que estar, no, esto ya no es así, ahora es esto. Va cambiando a medida que se van haciendo estudios, a medida que, como te decía hoy, por experiencia, por práctica, por repetición, uno va viendo que se comporta de diferente manera. Es como todo, uno, por ejemplo, hay una vacuna nueva y se estudia durante determinado tiempo a ver cuáles son las reacciones que puede llegar a dar y recién ahí se puede escribir acerca de esa vacuna. Todas las patologías son iguales. Nosotros, como bien decís, hay mutaciones de patologías o patologías prevalentes en determinado momento. Por ejemplo, ahora estamos en verano, patologías de verano, en el invierno vamos a hablar sobre las infecciones respiratorias, en el verano generalmente lo que vamos a hablar es un poco de lo digestivo, que empiezan las diarreas, empiezan las deshidrataciones, como decías vos, el tema de la lactancia materna que es una gran herramienta para cuidar a los niños en las deshidrataciones, por ejemplo, el sol, bueno, los accidentes que no es menor, ahora justamente estamos bastante conmocionados con lo que pasó estos días anteriores con un niño que se ahogó. Entonces, son prevalentes de determinado momento, tenemos que cuidar esas sin descuidar el resto y no es fácil, no es fácil para nadie, para los pediatras, para los papás, para el que está vacacionando, que me dice ay justo llego y se me enferma, bueno, hay una razón de por qué, por ejemplo, hablando sobre lo digestivo, estamos en una casa que no es la nuestra, cambiamos nuestra alimentación, generalmente cuando estamos de vacaciones nos desestresamos y comemos de repente más porquerías que lo que comemos habitualmente durante el año, al tercer día o al segundo día el niño empieza con una diarrea, empieza con vómitos, se siente mal, hacen incluso hasta llegan a hacer fiebre y justo ahora si es un niño resano, bueno, el cambio de alimentación no es menor, se constipan también, puede pasar por el cambio de alimentación, por el estrés de estar fuera de su casa, sobre todo los niños más chiquitos, el más grande está acostumbrado de repente a vacacionar o bien lo toma de otra manera y la diversión, para el más chiquitito difícil. El organismo un poco más maduro y procesa las cosas de otra forma, exactamente, el tema de la higiene de los alimentos, las cadenas de frío que son fundamentales, que mucha gente no sabe cómo mantener una cadena de frío y lo que se puede hacer y lo que no, congelado, descongelado, frizar, no frizar, al vacío o no, lo dejo fuera de la heladera, dentro de la heladera, cuando está abierto afuera, cuando está abierto adentro, cuando está cerrado todavía sin usarlo puedo dejar afuera, una cantidad de piques que terminan en esto que dice la doctora, ¿no? De repente los cuadros de diarrea, de vómitos, de fiebre, esa deshidratación que trae como consecuencia de repente un cuadro de diarrea, claro, también. Habitualmente a veces no estamos habituados a llevar a los chicos a comer por ahí, siempre comen en casa y cuando estamos de vacaciones salimos todos juntos a comer. Claro, claro, claro. Y bueno, todas esas cosas son lo que ayuda, tampoco vamos a estar de vacaciones y estresados por lo que come el niño, estamos de acuerdo que tenemos que también un poco darle... Eso se puede prever, uno puede ir con el tema bastante solucionado. Por supuesto. Un botiquín nunca está de más, siempre llevar a donde vamos de vacaciones, siempre les digo a las mamás cuando se están por ir les armo un poquito el botiquín, digamos, y les doy todo anotadito cuánto para cada niño de acuerdo a su peso, se llevan todo armado y me parece que eso es lo que tiene que pasar, ¿viste? Darle algo para la alergia, darle algo para los vómitos, darle algo para el dolor de panza, darle algo... Todas esas cosas que pueden llegar a pasar y cuando estamos allá decimos, ahora, bueno... Claro, ahora qué hago, no traje nada, no tengo nada, a ver, fíjate si en el auto hay algo, esperá que revuelve mi cartera, una clásica. Yo lo que les hago es en la cajita del medicamento, le pongo el nombre del niño, por supuesto le calculo y le doy en la cajita, entonces se llevan la cajita y ya ahí se miran y bueno, para este son 10 gotas, para este son... Con el programa de televisión, ¿sentís que podés aportar algo más o desde un lugar diferente a lo que es la consulta? ¿Pensás que, como decías vos, capaz que en el programa podés decir, bueno, hoy voy a hablar de, y elegís determinada patología de los niños y lo podés desarrollar, apoyada en un profesional especialista de repente o en un laboratorista, en fin, como que podés, en la televisión, dar otro producto desde la propia pediatría? Sí, yo creo que sí, incluso, siempre digo lo mismo, yo enseño y aprendo, porque nosotros, aparte de dar, a veces yo explico cosas, pero también se nos enojó con Cruz. ¿Querés traerlo acá? No hay problema, ven Juan Cruz, ven con mamá. Juan Cruz. Sí, con mamá, que venga, pasa, pasa, pasa. Ahí está, ahí está. Venga, mi negro. Vení con mamá. A ver si con mamá queda quieto. Hola, bebé. Ahora sí. Parece que está con un poco de noni. Qué divino. Acá está Juan Cruz. Miren, bueno, acá presentado en sociedad, ¿ya lo había mostrado en televisión? Sí, sí, él ha salido en el programa varias veces. Ah, bien. El primer programa que lo quisimos sacar, el gordito empezó a llorar. Entonces, bueno, siendo que es un niño que no llora casi nunca, pero bueno, tengo mis días, tengo seis meses. Claro, soy chiquito todavía. ¿Te sorríe? Divino. Bueno, te decía, yo aprendo mucho también, en el sentido de que siempre llevamos a algún profesional que te acompañe, que generalmente es idóneo en determinados temas. La pediatría es muy amplia. Nosotros tenemos, si bien sabemos de todo un poco, para algo son las especialidades, ¿no? Entonces, nosotros de repente siempre llevamos a alguien idóneo en determinada patología. Yo qué sé, por decirte, un cirujano pediatra, este, o la persona que hace determinado procedimiento, todas esas cosas, porque está bueno también que la gente vea que no solamente lo dice el pediatra, sino que también la persona que está encargada de esa patología. Claro. Viste que a veces pasa que un niño con una crisis asmática, y hay mamás que te dicen, ay, porque a mí me gustaría que lo vea un neumólogo. El asma lo trata el pediatra. No hay necesidad. Si necesitamos un neumólogo, nosotros lo vamos a pasar al neumólogo como corresponde. Claro. Pero a veces le da tranquilidad a la mamá. Entonces, está bueno invitar a esos profesionales, y que también digan ellos cuándo hay necesidad de que ellos intervengan en la consulta, y cuándo lo tratamos nosotros los pediatras. Esa es una forma elegante de manejar la ansiedad de los padres, ¿no? Exactamente. Que muchas veces nos creemos que sabemos más que el médico, primer error habitual. Y segundo, que creemos que lo que nosotros suponemos es mejor que lo que dice el médico, por ejemplo, no, yo quiero que lo vea un neumólogo. Bueno, pero lo tiene, salud mi vida, lo tiene que ver un pediatra, y el pediatra eventualmente lo derivará un neumólogo. Bueno, no, pero yo me quedo tranquilo, y los padres creemos que podemos manejar mejor información. Leticia, se nos ha terminado el tiempo, yo te quiero agradecer, te quiero felicitar, porque además de Juan Cruz, tenés dos hijas mujeres. Dos nenas, Martina, de 12 y 9. Martina de 13, y Paolina de 9 años. Y ahora llegó Juan Cruz, y ahora llegó Juan Cruz con 6 meses. Qué divino. Debe ser el centro de atención de la familia. Sí, por supuesto, ni que hablar. Súper compradora. sí, nieto, sobrino, está totalmente mimado este niño. El programa Soy Mamá, ah, ahí está, muy bien, qué bien, eso se llama producción. ¿Viste? Ahí está, ahí tenemos en redes, Soy Mamá Uy, ok, esto es en Facebook, en Instagram, Soy Mamá Uy, a ver que no veo, ahí está, en YouTube, Soy Mamá, y en Twitter, arroba Soy Mamá Uy, bueno, son las redes sociales, están todas las redes del programa Soy Mamá, nueva de ley de salud, no, eso no, ah, era hasta la línea, perfecto, perfecto. Ah, porque claro, tenemos a la productora. Nos quedó, nos quedaron, nos faltó tiempo, porque estaba bueno para hablar de esos aspectos, pero no va a faltar oportunidad. Sí, incluso una de las cosas de las cuales quería ahondar, y que de repente podemos volver a hablarlo, es sobre el tema de las patologías accidentales, que bueno, el tema de los ahogamientos, como te hablaba hoy, es algo bastante importante. he escuchado varias veces que dicen, bueno, esto es la primer causa de muerte entre los cero y los dos años, y hemos visto el ahogamiento, es realmente espeluznante, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos la excusa perfecta para invitarte de nuevo, Leticia. Como no, cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Chao, Juan Cruz. Chao, me parece que estamos ocupados ahora. Ahí está. Chao, bebé, chao, bebé. Qué divino. Señoras y señores, hacemos la pausa, ya volvemos. Chao.